Hola, muy buenos días a todas y a todos, la verdad estoy muy muy contenta de poder dar este taller que se llama Dream Book y es un ejercicio que he hecho por años y años y años y más años, aquí 2016, aquí 2018, o sea, llevo desde 2007, ahorita me trajeron algunos, pero llevo desde 2007 haciendo este ejercicio y todo, miren, este es el de 2009, 2010, ¿no? Este dibujo me lo hizo, me acuerdo, mi hija Jime, ¿no? Y bueno, la verdad es que este es como mi tesoro que nunca quiero tirar a la basura porque este es mi punto de inspiración y mi comprobación de que todo, absolutamente todo se puede cumplir cuando tenemos muy claro lo que queremos. Entonces, el tema en la vida es que la gente no tiene clara nunca qué quiere, ¿no? El qué quiero siempre acaba siendo como un, ay, pues, un día mudarme, ay, pues, llevarme bien con mi esposo, ay, pues, bajar de peso, pero ¿cuánto, cuándo, cuánto, en cómo? Y todo eso, aunque hay teorías que dicen, no, tú dile qué a Dios y Dios se carga de encontrar todos los cómos y todo ese rollo regular, o sea, no necesariamente es así, porque nosotros tenemos que activar el sistema reticular. Entonces, ¿qué es tu sistema reticular? El sistema reticular es una parte del lóbulo frontal, que tú le dices a tu lóbulo frontal, estoy buscando bocho blanco, es el fenómeno de bocho blanco, cuando éramos chiquitas, nos aburríamos en el coche y nos decían, ponte a buscar bochos blancos, ponte a buscar coches rojos, ponte a buscar camiones de carga, y entonces ibas en la carta, uno, dos, tres, cinco, no, yo ya gané, llevo veinte. ¿Y por qué pasaba eso? Porque activabas tu sistema reticular, entonces todo lo que estás buscando, dicen que te está buscando a ti, pero en realidad es porque tú a través científicamente del sistema reticular, estás activando una parte de tu cerebro que te permite que esas cosas lleguen a tu vida. Entonces, esto es literal, un poco como magia, porque la magia está en nosotros. Entonces, lo primero que van a apuntar en su primera hoja del cuaderno es lo siguiente, yo, y tu nombre completo, yo, tu nombre completo, obviamente tiene que ser un cuaderno de preferencia nuevo, y si es viejo, arráncale todas las hojas viejas, please, porque tiene que ser un cuaderno dedicado, o sea, yo no tengo cuadernos como a la mitad, o sea, este es mi dream book y es mi dream book, ok, ahí como están, nos está enseñando Margarita, y está solo para mis metas, y solo pongo agradecimientos posteriores, o sea, no luego lo uso para hacer este, hola, ¿cómo estás? ¿Mi alumno favorito? Bueno, muy bien, entonces, vamos a seguir con esta oración, entonces vamos a poner yo, tu nombre completo, soy creadora de mi destino, o creador de mi destino, y elijo ir por mis sueños. Es yo, nombre, ¿qué, Trixa? Yo, mi nombre completo, este, ¿qué dije, Margarita, tú que eres muy aplicada? Yo, mi nombre completo, Ay, ahí voy, yo soy creadora de mi destino, y elijo ir por mis sueños. Sueños, exacto. A ver, dilo, Mariana. Yo, Mariana Solís, soy creadora de mi propio destino. ¿Solís qué? Ese no es el nombre completo. Ajá. Porque si no pones tu nombre completo, no estás activando tu yo completo. De mi propio destino. Ok. Y elijo ir por mis sueños, te faltó. Tienes que ser consciente que tú eres creadora de tu destino, y que tú vas a elegir ir por tus sueños. Porque los mexicanos tenemos una moda, una forma de ser, que nos han enseñado que el cariño se recibe con las tragedias. Entonces, el mexicano en particular es una población, una nacionalidad, adicta al drama. Porque desde chiquito, ¡ay, se pegó mi bebé! Véngase, véngase, mi amor, venga, chú, 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 chú. Y mientras estabas bien y todo, ni te pelaba. Entonces, es una forma de crianza arraigada, en donde solo las tragedias venden cariño. ¿Sale? Entonces, aprendimos a ir buscando, ¿qué? ¿Qué aprendimos a ir buscando, Blanca, por la vida? Si tú, tu cariño lo recibes con, este, dramas, ¿qué aprendiste a hacer en tu vida? Pues, o sea, a mí, por ejemplo, siempre me decían que, o sea, que esas frases de, ¿no? De que la vida no es fácil, de que el dinero no se da en los árboles, de que, ¿no? O sea, como que todo es esfuerzo, para lograr lo que quieres, pero a base de, pues sí, no sufrimiento, pero sí como, como algo que te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Ok, entonces vas a poner en tu oración, hoy elijo, renunciar, si quieren apúntenla también ustedes, porque la del dinero no crece en árboles, es como muy también famosa, esa también era muy famosa en mi casa. Este, y entonces le ponen, este, hoy elijo, una vida, de abundancia, sin esfuerzo, dando mi contribución, en forma de amor. Entonces, yo lo que he aprendido, porque también todos tenemos nuestras telenovelas, que cuando tú te dicen, que estás totalmente, clavada en el tema del dinero no crece en árboles, es que todo requiere esfuerzo, es que no hay felicidad completa, es que no todo es tan fácil, la vida es difícil, acostúmbrate, o sea, nos programaron el sistema reticular, para ir buscando eso, ¿sale? Entonces, es una como forma entre eso, y la comprobación que hicimos desde chiquitos, que solo con tragedias generas, este, solo con tragedias generas cariño, entonces imagínense la combinación, solo cuando me pego, cuando me pasan tragedias, me pelan, y solo, y ya me dijeron que la vida es difícil, entonces, pues siempre voy a tener tragedias, pero no importa, porque siempre voy a recibir cariño, ¿sí me explico? Bienvenida Mariana. Dinas, ¿cuál es tu objetivo del curso? Bueno, pues les decía, que justamente, el tema de construir tus sueños, es un tema de ser responsables, de que nosotros somos dueños, de nuestra propia vida, dejar de construir nuestra vida, en base a las telenovelas, que nos contaron, como el dinero no crece en árboles, como todos los hombres son malos, como nunca te va a acabar a ir bien, la felicidad dura poco, lo bueno cuesta mucho trabajo, es que no, no, si tú quieres salir adelante, tienes que hacer muchísimos esfuerzos, y entonces, tú vas programando tu sistema reticular, que es un sistema, que es como si fuera tu radar, que tú le dices, quiero naranjas moradas, y vas buscando naranjas moradas, ¿sale? Y por ahí te vas a encontrar una, o sea, si tú lo vas buscando, lo vas a encontrar, o sea, lo del que busca, encuentra, no es para que te pongas a esperar a tu marido, y porque siempre todos los hombres sean infieles, si tú crees que todos los hombres son infieles, cuando le busques algo a tu marido, le vas a encontrar algo, pero lo que yo he aprendido, es que si tu creencia, es que hay hombres buenos, fieles, leales, confiables, por más que busques, no vas a encontrar, pero si tú vas buscando, queriendo encontrar algo, que te ayude a tener razón, de que si tu marido te es infiel, o que está coqueteando, o que está hablando con otra, le va a decir a su psicóloga, oye, nos vemos la próxima semana, y vas a creer que se va a ir a un hotel con su amante, ¿sale? Entonces, no hay que ir buscando lo que no queremos encontrar, y todo eso tiene que ver con las creencias, para construir tus sueños, lo primero que tienes que hacer, es manejar tus creencias, de una forma adecuada, ¿ok? Entonces, la primera cosa que van a apuntar en su cuaderno, si lo van a ir apuntando, si luego se les atrasó o algo, o sea, les digo que está grabado, y luego lo pueden volver a ver, pero aparte está ahí escrito, entonces si quieren lo pueden ir copiando, mientras yo hago. Cuando la vida te presente, razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y un razones para reír. ¿Qué quiere decir esta frase? No solamente quiere decir que, que te hagas fuerte ante la adversidad, y que cuando te pasaron sin tragedia, tú sigas sonriendo, no solo quiere decir eso, quiere decir que cuando, todos hemos tenido tormentas en la vida, todos hemos tenido malos momentos, todos hemos tenido cosas que han sido un reto, a lo mejor pasaste por un divorcio, crisis económica, la enfermedad de un hijo, el haber perdido un bebé, o sea, todos pasamos por cosas que nos hacen llorar, todos, no hay ninguna vida, ni la de Carlos Slim, ni la del jeque de Arabia, ni de la reina de Inglaterra, que no haya tenido un día que haya llorado, nadie, nadie está exento del dolor, ¿sale? Ni de cosas que nos van pasando, pero el sufrimiento, aleja las bendiciones, entonces, a ver, tú te divorciaste y no sé qué, pero ya pasaron tres años, y sigues llorando por los rincones, no, maldito, es que porque no me da dinero, porque sí me da dinero, porque se fue a China, porque se fue a Japón, porque la novia, porque no la novia, ¿sabes qué va a pasar? Que tú te vas a volver un anti bendición, o sea, te vas a volver una persona, que estás parando las bendiciones de tu vida, que no estás logrando que las bendiciones lleguen a tu vida, porque tú solito las estás paralizando, tú solito estás haciendo que esas bendiciones no lleguen a ti, entonces, si tú tienes un momento malo, que todos vamos a tener, demuéstrale que tienes mil y un razones para reír, y la única forma de reír en la tormenta, es tener fe, la fe, es lo mismo que el miedo, nada más que en positivo, si tú tienes miedo, estás confiando que te va a comer un tiburón, que va a venir, te vas a sacar pobre, este, te vas a romper una pierna, y quién sabe qué tanto te va a pasar, si tú tienes fe, estás confiando, en que el proceso, es ideal y perfecto para ti, y que todo siempre va a ser para tu mayor y más alto bien, entonces, repito, cuando la vida, te dé mil razones para llorar, tú le tienes que decir, vida que crees, yo tengo mil razones para seguir creyendo, mil razones para seguir confiando, porque si no, cuando ya Dios dice, ya se acapasó la nubecita, ya pobrecita, ya fue mucho, ya aprendió, ya aprendió, y ya va a mover la nube, tú la jalas hacia ti, la jalas con el sufrimiento, y Dios ya te quiere algo bueno, un novio, un bebé, porque perdiste 40, bueno, sí, pero ahí viene tu bebé, una buena chamba, una no sé qué, y tú, como sigues llorando, en tu tragedia telenovelesca, aunque llegue lo que iba a llegar, no lo vas a recibir, entonces, ese es el primer concepto, que necesito que pongan, y que manejen, que si tú quieres ser un imán de bendiciones, tienes que elegir, no sufrir, ya lo que pasó, pasó, pasado, pisado, apúntenle, pasado, pisado, ya, el pasado no va a regresar, así tú quisieras regresarte, cuando tenías 14 años, es imposible, no se puede, en tu mente, en tu memoria, en tu imaginación, pero tú no te puedes, aunque ahora hay gente loca, que se vivencia, de que sigue siendo bebé, y tiene 40 años, es bueno, pero eso no existe, o sea, no es factor de realidad, lo que pasa es que hoy la sociedad, le aplaude la locura a la gente, eso no quiere decir que sea real, ¿sale? Entonces, cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale, que tienes razones para reír, y entonces, van a empezar a fluir tus bendiciones, entonces, a ver, ¿qué son los sueños? Los sueños, son todo, 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 lo que puedas llegar a imaginar, no hay límites, o sea, si tú crees que tú puedes tener un millón de dólares, tú lo vas a estar buscando, si tú crees que no puedes nunca tener un millón, yo nunca voy a tener un millón de dólares, es que no, ¿cómo lo va a juntar? o sea, no sé ni cómo le voy a empezar, nunca va a llegar tu millón de dólares, si tú crees que todos los hombres son infieles, malvados, perversos, nunca va a llegar un buen hombre, y créeme que hay millones de buenos hombres, miles, por montones, lo que pasa es que somos del país de Paquita, la del barrio, que aunque tengas uno bueno, tú lo quieres ver que es un troán, perverso, infiel, rata de dos patas, ¿no? Entonces, cuando tú te imagines algo, tú estás jalando esas cosas a tu vida, y todo lo que te puedas imaginar, es lo que puede llegar a tu vida. Entonces, ¿qué dijo Walt Disney al respecto? Dijo, sueño, pruebo mis sueños contra mis creencias, me atrevo a tomar riesgos, y ejecuto mi visión para hacer esos sueños realidad. Walt Disney, lo que te quiero explicar de esto es que dijo, a ver, sueño, y entonces dijo, yo quiero tener un parque de diversiones, que cuesta cuatro pesos, pero como quiero que los carritos de la rueda de la fortuna sean con forma de pato donal, y los, este, ese típico que da la vuelta, pero quiero que sean dumbos, y el otro quiero que sea un vuelo de Peter Pan, que como que entres al mundo de Peter Pan, pues en vez de costar cuatro pesos, costaba cuatrocientos mil, ¿sale? Entonces, cuando llegó con los inversionistas, entonces dijo, pruebo mis sueños contra mis creencias, llegó, y dijo, yo sí creo que esto es posible, yo sí creo que puedo hacer un parque, y que sea redituable, aunque haya costado muy cara la inversión, yo sí lo creo, fue con los inversionistas, les dijo, a ver, inversionistas, aquí tengo un proyecto, que se llama Disneylandia, que es el mundo de Disney, y me llamo Disney, y quiero hacer mi Disneylandia, aquí está mi proyecto, aquí está bien bonito, no sé qué, es que quiero dumbos voladores, y el mundo de Peter Pan, y el vuelo de las hadas, y este, un lugar donde veas todas las nacionalidades unidas, y que todos sean, con sus trajes típicos, no sé qué, dijeron qué, pero estás loco en drogas, ¿qué te pasa? o sea, no, hay manera, no, es muy carísimo, nunca vas a lograr compensar esa inversión que estás haciendo, en dónde lo quieres hacer, no, el terreno, estás queriendo hectáreas y hectáreas, porque aparte quería un hotel, pero aparte quería un funicular, para que llegaras y atravesaras un lago, y aparte quería un barco, si no era funicular, dijeron, no, 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 estás, pero muy, muy mal, y no vamos a invertir, entonces agarró y dijo, ¿saben qué? no me importa lo que ustedes digan y piensen, yo voy a tomar el riesgo, entonces él había comprado, con todas sus ganancias de sus películas y sus, no sé qué, había comprado muchísima tierra en un lugar desértico, o sea, bueno, no desértico, pero en un lugar desolado que se llama Anahe, que está cerca de Los Ángeles, pero es como el equivalente que ahorita te compraras, este, de aquí a la carretera a Puebla, en un lugar donde no hay nada, este, una, unas 200 hectáreas, que no hay nada, no hay desarrollo, ni siquiera está bonita la autopista, bueno, X, él agarró y dijo, yo voy a poner mis terrenos de mi casa, y ahí voy a hacer Disneyland, entonces, este, él, muchos de los juegos, los pintó, o sea, ayudó a pintarlos, porque eran de fibra de vidrio, se puso a pintarlos, hipotecó su casa, sus 200 hectáreas, hipotecó su empresa, sacó dinero de su empresa, porque dijo, yo quiero, o sea, y todo el mundo le decía, a ver, o sea, ya, tu estudio de animación, es buenísimo, ya con eso tienes un montón de dinero, o sea, ya, ¿para qué quieres más dinero? Yo quiero hacer ese parque de diversiones, porque mi propósito no es el parque de diversiones, mi propósito es que niños y grandes, se la pasen increíble cuando vayan a Disneylandia, porque yo cuando fui a Coney Island, que era como el, digamos, parque de diversiones en Nueva York más famoso, las palomitas asquerosas, no me dieron ganas de subirme a ningún juego, todo estaba sucio, el helado era horrible, yo no quiero eso, yo quiero un lugar donde, si tú vas a llevar a tu niño a divertirse, que tú también te diviertas, y yo creo que eso es posible, y yo creo que sí es posible, y lo voy a hacer, porque lo único que voy a hacer, cuando tú entres a Disney, por eso pasas el lago, y por eso vas en funicular, o en barco, o así para llegar a donde está Disneylandia, o Disney World, porque estás pasando del mundo de lo real, de lo que te has vendido, al mundo de la fantasía, al mundo de la imaginación, y cuando tú vas a Disney, y pagas 300 dólares por entrar un día al parque, bueno, creo que 150, para entrar al parque, no estás comprando una subida, a una cosa que da vueltas, estás comprando una vivencia, una memoria, un recuerdo, y entonces su siguiente apreciación fue, si lo único que vamos a dejarle a nuestros hijos son recuerdos, hay que dejarles unos recuerdos que sean increíbles, yo quiero hacer esto, para que los niños, entonces su propósito, fíjate, no era ni hacer dinero, ni hacerse millonario, ni que fuera súper famoso, ni que pasara la historia, no, su propósito era tener un lugar, donde él pudiera llevar a sus hijos, porque dicen que era muy buen papá, a sus hijos, a disfrutar un día, que él también disfrutara, porque cuántas veces así de, ma, jugamos cochecitos, y tú, no me gusta jugar cochecitos, no le entiendo, no me gusta, pero aquí en Disneylandia, aquí no se divierte, se divierte la abuelita, se divierte el niño, se divierte el grande, se divierte en todo, entonces, dice, me atrevo a tomar riesgos, y ejecuto mi visión, para hacer esos sueños realidad, y eso es justamente, lo que es hacer un dream, es soñar, cambiar tu creencia, ahí sí es cambiar, arrancar una creencia negativa, por una creencia positiva, porque hablábamos de que tú no, nunca debes decir, voy a cambiar, hoy voy a cambiar, tomaré mis maletas, me iré, no sé qué, no, porque eso habla de que tú antes estabas muy mal, pero cómo puedes cambiar, si nunca vas a dejar de ser la misma persona, tú puedes transmutar, tú puedes transformarte, pero no puedes cambiar, pero sí puedes cambiar, tus creencias, sí puedes cambiarte de casa, sí puedes ir a Palacio de Hierro, y cambiar una bolsa, eso sí puedes cambiar, entonces, prueba mis sueños con mis creencias, lo que estoy soñando, lo creo posible, literal lo creo posible, o estoy pensando que no voy a poder eso, y luego, ya una vez que ese sueño, lo puse como una creencia firme, de que lo voy a lograr, me atrevo a tomar riesgos, hago un plan, y luego, no me quedo ahí sentado, es como a Dios rogando, pero con el mazo dando, o sea, me pongo a chambear, me pongo a pintar, hipoteco mi casa, entonces, por eso el Dreamhook tiene varios pasos, no es nada más pegar ahí a lo loco cosas, sino es poner varias cosas, entonces, Susan Boyle, es una mujer admirable, una mujer maravillosa, que logró, pues precisamente hacer eso, transformar sus creencias, les voy a poner este video, y ahorita lo vamos a analizar, en donde justamente, vamos a darnos cuenta, de cómo, cuando tú te atreves a tomar riesgos, cuando tú te atreves a creer, cuando tú te atreves a ir por tus sueños, pues Dios te quiere dar todas las bendiciones, lo que pasa es que necesitas creerlo, necesitas estar consciente, de que sí es posible, de que sí vas a poder, entonces, este, entonces, vamos a verla, la historia de Jim Carrey, el famoso actor, cuando yo era un niño, y me inspiró, había un punto, cuando, como un comí, 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 me llamo, como un comí, mi nombre es Susan Boyle, ok, Susan, ¿de dónde vas a ir? Yo soy de Blackburn, near Bathgate, West London, ¿es una ciudad grande? Es una especie de colección, es una serie de, una serie de, de... 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 ...villages, had to think there. And how old are you Susan? I am 47. And that's just one side of me. Ok, what's the dream? I am trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far Susan? Nunca he tenido la oportunidad antes, pero espero que haya cambiado. ¿Y quién le gustaría ser más exitoso? Alain Page. Alain Page. ¿Qué vas a decir? Voy a decir, I DREAMED A DREAM FROM THE MISERAPS. Ok, big song. ¿Ya? ¡Yep! I DREAMED A DREAM IN TIME GONE BY. AND FOR THE STRONG LIFE WERE FILLING. ¿Y si te quack, spara, te dí? Te dí? No. I DREAMED A DREAM FROM THE MISERAPS. I DREAMED A DREAM FROM THE MISERAPS. I DREAMED A DREAM FROM THE MISERAPS. I WAS YOUNG AND UNAFRAIN. WHEN DREAMS WERE MADE AND USED AND WASTED. AND WASN'T WORSE TO BE PAID. I DIDN'T WORSE TO BE PAID. NO SOMEBAND SONG, NO WHY NOT TASTE. BUT THE TIGURES COMBINIZE. WITH THEIR VOICES SOFT AS THUNDER. ¡Gracias! 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 ¡Hey, come back here!.. ¡Gracias! 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 Thank you very much Susan Pierce... Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in three years on the show... ...when you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like a lame page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amazing! I'm really from shock about you two I am so thrilled because I know that everybody was against you I honestly think that we were all being very cynical and I think that's the biggest wake-up call ever and I just want to say it was a complete privilege listening to that it was a complete privilege Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary and I was right It's not a lot of touch Susan, you are a little tiger, aren't you? No, I don't know about that Okay, moment of truth here's yes or no The biggest yes I have ever given anyone Yes, definitely Susan Boyle you can go back to the village with your head held high it's three yeses Well, I think you enjoyed that just a little What did we have? What a voice Incredible Congratulations! Oh my God! How do you feel? Pretty fantastic This is the biggest yes he's ever given on the show in three series Oh my God! The most extraordinary shock we've ever had She's so emotional unbelievable and emotional and fantastic Ok Les quedo super claro Esto lo que significa es que ella estaba probando sus creencias contra su realidad a pesar de que llegó y se rieron de ella a pesar de que se burlaron de sus sueños a pesar de todo ella siguió adelante porque el sueño era estar en el escenario el sueño no era que la aceptaran en el show el sueño no era ganar el show el sueño no era que Simon se parara y la aplaudiera el sueño era estar ahí cantar ella ya había cumplido su sueño por eso a pesar de que se rieron ella dijo yo sigo adelante mi sueño era estar aquí y ya la consecuencia de su sueño fue que la aceptaran en el show pero con el simple hecho de ella haber estado ahí para ella hubiera sido suficiente en caso de que no hubiera entrado en caso de que no hubiera sido tan talentosa porque el sueño era ir a ese lugar llegar a ese lugar llegar a ese día entonces eso es lo que tenemos que tener muy consciente en nosotros que tú no vas por el resultado cuando haces sueños cuando haces meta tú vas porque es tu ilusión la que estás poniendo ok entonces bueno por otro lado ahora sí que nos han hablado mucho acerca de la felicidad y estamos en el happy world de la happy people de todo felicidad 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 pero la real academia española nos dice que la felicidad es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien la felicidad es un estado de ánimo que se complace cuando te vas te compras algo cuando vas y tienes un día que te vas a una fiesta cuando vas al concierto de Luis Miguel cuando vas a una boda cuando bajas de peso cuando bajas un kilo dos tres los que sean cuando te compras el iphone nuevo o sea si es la felicidad si son momentos y si son cosas entonces por eso la felicidad siempre la estamos posponiendo es como la zanahoria al conejo cuando me case cuando tengo un hijo cuando me vaya a vivir a china cuando me cambie de casa cuando me divorcie cuando no me divorcie cuando me vuelva a casar cuando tenga otro hijo o sea siempre estás como ya casi ya mérito ya mérito y ya lo tienes y vuelves a estar en el estado del deseo porque el ser humano es insaciable siempre va a querer más y más y más y más y entonces eso es lo que nos hace ir hacia avanzando o sea también es algo bueno nos va haciendo avanzar hacia metas y todo entonces si tú pones en el dream book tus metas está padrísimo que las pongas ya se los se los enseñe no como yo cada año hago el mío y tal y tal y entonces vas poniendo así tus metas bien bonito y no sé qué pues cada vez que cumplas una de estas claro que te sientes bien y no sé qué y no sé qué no pero el problema de esto es que si tú no tienes este como se llama felicidad en tu corazón aunque llegue la meta no lo vas a disfrutar porque luego en ese momento vas a querer ir por otra y por otra y por otra entonces por el contrario que es ser feliz ser feliz es ser oportuno acertado y eficaz ser feliz es ser feliz con cada uno de los dedos de tus pies cada uno de este cada una de las cosas que tú tienes en tu corazón entonces miren ahorita este les voy a leer lo que encontré en uno de mis dream books que se cayó en una servilleta de 2022 que dice el problema este el problema pon las grad pon los ah el problema pone los ojos en la baja autoestima traumas y ansiedad que son tuyos no de tus hijos tú se los insertas sale y aquí dice este justamente mi mi firma etcétera la fecha lo puse con con este con plumones y entonces aquí justamente era cuando estaba yo muy atorada 2 de diciembre de 2022 esto fue hace un año y de de un año para acá mi vida otra vez está basada en milagros entonces a ver pero para ser feliz tienes que estar en el momento justo que eso se llama ser oportuno cuando es el momento justo chicas cuando es el momento justo hoy hoy exactamente hoy el momento justo es aquí y ahora el momento justo y por eso margarita es que yo me quiero cambiar de casa o sea yo voy por toda la piñata yo quiero cambiarme de casa en dos mil veintiocho en dos mil veintiocho hace esa meta porque si la pones en tu dream book de dos mil veinticuatro y no llega va a haber frustración y además en vez de estar viendo lo que sí puedes hacer este año vas a estar viendo y fijándote en tu sistema reticular lo que no puedes hacer este año y si tú pones metas a muy largo plazo la verdad la mayoría de las veces no se cumplen porque son intangibles las metas de por sí son intangibles y cuando las haces muy lejanas y muy largas pues tu mente no logra captar lo que está pasando luego acertado dijimos que ser feliz es ser oportuno, acertado y eficaz ok apúntenla oportuno, acertado y eficaz es oportuno tomar las oportunidades que es estar en el momento presente pero si tú estás ahorita aquí en mi curso y estás parándote marcando viendo la pantalla te entra un whatsapp please regálense no estar en 17 cosas o sea si tú quieres tomar la oportunidad necesitas estar enfocado y concentrado en el aquí y en el ahora lo mismo a los chavos cuando van a una conferencia les digo mira ya estás aquí o aprovéchalo a lo mejor algo de lo que escuches te hace sentido y te cambia tu vida porque todo lo que es la esencia de la vida son las palabras las palabras son lo que nos hace poder transformar el presente y el futuro sí y luego la segunda parte es la el ser acertado que es tomar la oportunidad entonces está un este un maestro un maestro zen por decir y se tapa se venda los ojos y pone un una está una diana y está con su arco y su flecha así y entonces todos los alumnos dicen no bueno o sea es buenísimo a ver qué nos va a enseñar qué padre no sé qué entonces agarra el arco y la flecha y dispara y la flecha se va para el otro lado diferente de donde estaba la diana que es ahí donde avientas la flecha y entonces les dice cuál es la lección y yo les pregunto cuál es la lección blanca mariana mariana margarita crey 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 los grillos tienes que tener tus metas claras no o sea de exacto que nadie puede atinar a un objetivo que no puede ver nadie apúntenle nadie puede atinar a un objetivo que no puede ver si tú no ves cuál es tu meta tú no vas a llegar a tu meta entonces por eso este ejercicio del dream book es tan importante porque se trata de que llegues a tu meta pero si no sabes ni cuál es tu meta y no has trazado un plan que es justo lo que vamos a hacer pues obviamente no vas a llegar entonces las metas no es nada más hay un vision board son vision board es una parte hay más o menos o sea padre no pero un dream book que es lo que yo he inventado lo que he hecho es una carta compromiso punto por punto de este de cada una de las cosas que estás poniendo entonces por ejemplo este es de dos mil diecisiete no y aquí puse por ejemplo meta de relaciones estar cerca de dios escucharlo orar pedir rezar conectar porque es importante para mí porque dios es mi creador y el que me ha ayudado a seguir su palabra me lleva a vivir una vida de bien y amor acciones ir con álex una vez a la semana que era un guía que teníamos orar todas las mañanas pedir a dios su cuidado e inspiración precios a pagar creer fomentar mi fe y quitar la duda y entonces aquí justamente estás poniendo cómo se decretan las metas que sólo vamos a ver más adelante detalle no hay que adelantar no se preocupen se los voy a explicar punto por punto entonces nada más para que para que sepamos la importancia de ser acertado que tiene todo que ver con saber qué quieres y poder ir por él y luego es eficaz eficaz quiere decir que tomas y das tu cien por ciento cuando tomas la oportunidad entonces por ejemplo si tú pones no puedes este acercarme a dios por ejemplo y nunca vas a misa y cuando te invito a un retiro dices que no puedo puedes y cuando este no sé qué pues no estás tomando la oportunidad de lo que tú mismo dijiste que querías esto es lo que le pasa a la mayoría de los mexicanos no hombre me muero quiero una chamba quiero una chamba me muero por una chamba cerca de mi casa padre no la consiguen llegan tarde no van se quejan todo el día de su jefe les cae mal su jefe se pelean con la mitad de la oficina pues obviamente aunque dios y el universo y lo que quieras creer te dio la oportunidad tú no la estás tomando porque no estás siendo eficaz entonces eso es también una parte que mucha gente tiene en méxico que se llama sabotaje sabotaje quiere decir que tú al final tienes una creencia muy arraigada en tu sistema reticular que dice no te lo mereces no se puede no se puede ser del todo feliz no puedes tenerlo todo no puedes estar completo o sea todas estas cosas están grabadas y tatuadas en tu sistema reticular y cuando una de estas creencias está en tu sistema reticular se vuelven un imán de experiencias entonces tú por eso dice Carl Jung lo que lo que lo que crees lo creas entonces si yo tengo la creencia de que todo el mundo me vea la cara voy a ir buscando y voy a conseguir que alguien me vea la cara aunque sea la persona más honesta del planeta porque a ver fíjense yo una vez este como se llama tuve una experiencia de que salía con una persona que tiene un trauma con los dientes o sea yo no tengo ningún trauma y no tengo esos dientes hay dientes que se atora como que se te quede el cilantro así yo no tengo esos dientes o sea a mí es rarisisisísimo que se me quede un cachito así de algo en los dientes pues esta persona tenía tal creencia que me dice es que tienes algo en el día pero tenía una obsesión así te decía no tengo nada así te agarra imagínate estás a cama con un obsesivo o sea un loco no evidentemente lo vi tres veces y dije bye esto está para el psiquiátrico pero bueno entonces este agarra y me dice este es que tienes algo en el diente yo yo nunca tengo nada en los dientes es que te juro tienes algo en los dientes o sea fui y habíamos desayunado una cosa como con unos frijoles que en mi vida había visto que eran frijoles como chiquitititos y entonces no es que se me quedó algo tardado sino como que la misma comida hacía que te quedaran como como puntitos hace cuando fui al baño y si tenía puntitos y o sea que impresión como la gente quiere creer algo o sea consigue que pase eso que estaba pensando esa persona y entonces eso es a lo que se refiere Carl Jung si lo crees lo creas porque su sistema reticular estaba en siempre se atoran cosas en los dientes siempre hay algo sucio en los dientes y así cada persona entonces hay que tener mucho cuidado con qué creencias tienes por ejemplo una vez que di un curso de programación neurolingüística que ya me pidieron que lo dé yo creo que lo voy a dar el año el año que entra en Semana Santa o sea como que varios días hace seguiditos Semana Santa era un curso que se tiene que dar diario porque si no 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 lo captas y tenía yo un alumno en ese curso o sea no no saben era la persona era una pared o sea moverlo era imposible o sea era necio terco aferrado o sea así no y entonces me acuerdo que él decía es que no aquí en Hacienda trabaja en bueno en X en el gobierno todo está mal es que todo está mal y toda la gente no sé qué y todos llegan tarde por decir y yo es que no yo veo que ustedes trabajan en la misma cosa y no llegan tarde a mi curso no 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 es que aquí es diferente pero en el trabajo siempre llegan tarde yo pero es que es la misma oficina la misma gente y todos llegan a tiempo bueno no había manera que el cuate o sea pudiera abrirse a la posibilidad de que si había gente buena en esa instancia del gobierno porque él ya tenía su creencia y que creen que le pasaba le tocaba el peor compañero de trabajo el peor jefe la peor oficina este se perdía su cheque no le pagaban a tiempo le pasaban todas las telenovelas que a nadie le pasa entonces hay que tener mucho cuidado y es la tarea que les voy a dejar ahorita en este break para que piensen cuál es su creencia porque después de eso les voy a dar el mensaje de su ángel de la guarda sale pero pero primero necesitan limpiar esa creencia las voy a mandar a la sala de pensar un momentito bueno luego las oportunidades están ahí todos los días o sea parte es el destino pero parte importante de la vida es tu elección me acuerdo que yo me fui una vez a un barco y me tocó a mí sí me gusta mucho que te sienten con personas me gusta mucho como conocer gente nueva y me tocó con una señora muy ya de 94 años que estaba o sea hecha una princesa pero sus vestidos de agata ruiz de la prada pero hermosa pero perfumada pero divina le dije señora es que yo de verdad quiero ser como usted cuando tenga esa edad ¿cuál sería el consejo que me podría dar? me dijo mira en la vida solo hay dos cosas porque de España solo hay dos cosas está la suerte y el destino hay gente muy mala que tiene muy buena suerte hay gente muy buena que tiene muy mala suerte pero todos 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 tienen un destino toda la gente tenemos un destino si es verdad eso y si es verdad que existe la suerte pero también tú puedes con tu sistema reticular cambiar tu suerte cambiar tus experiencias ¿cómo? cambiando tus creencias bueno luego los enemigos de la felicidad en este mundo light son las cuatro cosas negativas y nocivas que son ser materialistas ser hedonistas ser banales y estar subcomunicados entonces ¿qué quiere decir ser materialistas? personas que solo atesoran tener mucho dinero muchas cosas entonces no tiene nada de malo que tú en tu dream book pongas comprarte una bolsa comprarte una casa comprarte un coche este no sé este ahorrar comprarte ropa cambiar el look este no sé cualquiera de esas cosas que sean materiales no tiene nada de malo poner en tu dream cosas materiales comprarte una camioneta no tiene nada de malo lo que tendría de malo es que solo fueran de eso tus metas por eso el dream book tiene cuatro apartados que ahorita vamos a ver cuáles son porque no puedes solamente estar buscando cosas materiales ahora hedonista ¿qué quiere decir hedonista? que tengas muchos momentos de placer generalmente el placer lo pasas en fiestas o en viajes o en experiencias que vives con otra persona muy rara la gente que diga no 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 es que yo mi mejor experiencia en mi vida fue irme sola a Europa y pasarme la de tomando cafés yo sola no o sea como que te fuiste a bailar con alguien luego te fuiste de pachanga luego no sé qué luego te reíste luego te echaste al mar o sea el hedonismo es con persona no tiene nada de malo buscar cosas padres y tener momentos de placer con tu esposo con tu amiga con quien quieras no tiene nada de malo irte un día de repente de reventón con tu esposo con amigos reírse un cantabar no tiene nada de malo lo que tiene de malo es cuando solamente quieres eso ¿sale? cuando solamente quieres declarar ¿no? irte a viajes y pasarte la de pachanga en pachanga o sea eso es donde está ya el desequilibrio luego banal banal es gente que hace cosas que luego las minimiza ay bueno sí 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 o sea la verdad es que sí dije cosas horribles de ella pero pues se lo ganó ¿eh? o sea se lo ganó o no bueno sí o sea estaba medio jarra no estaba muy o sea en vez de decir sí estaba súper borracha estaba medio jarra y pero pues bueno todo mundo lo hace o lo que una persona que yo admiraba mucho contestó cuando le cuando le dije que su esposo había hecho algo terrible en la tele y etcétera y contestó hay cosas peores en las redes ay no pues qué fácil ¿no? o sea ese es ser banal ese es ser una persona que tus valores son muy parciales y luego la última cosa es estar subcomunicados que es que te llenas de información te llenas de chats te llenas de mensajes te llenas de compromisos pero nada de eso vale la pena o sea no estás escogiendo también uno tiene que escoger o sea uno tiene que escoger con quién estar y dónde pasar su tiempo y con quién o sea hay gente que no te suma para nada generalmente o sea tengo muy buenas amigas del del kinder de mis hijos de mis tres hijos y todo y de la escuela ahorita hay mamás divinas y todo pero si tú sólo inviertes el tiempo en quedar bien con esa señora tú estás empezando a vivir parcialmente del que dirán y cuando vives del que dirán pues no eres feliz y cuál es la coraza que protege tu supuesta felicidad ¿no? o sea es como esta gente de no a ver pues sí están matando a todos pero yo estoy bien bueno es que sí o sea la verdad es que las maestras las tratan muy mal pero yo no la trato mal o sea que yo pero cuando estás en un desayuno no dices oigan chicas ya por favor bájenle o sea pobre de la mis o sea no te atreves a hablar y abrir la boca para decir oigan esto no es justo entonces la coraza que protege esta disque felicidad del mundo light es la indiferencia no es mi problema yo no me meto falta de compromiso vas te quejas que qué poca que por qué no hacen nada en la escuela que por qué no sé qué y el día que hay una conferencia híjole es que no puedo ir justo ese día no puedo ir si para ti era tan importante y tanto te quejaste ese día así tengas que ir a lo que tengas que ir a menos de que sea un viaje que ya tenías planeado ese día estás ahí en la escuela la apatía o sea la apatía es toda flojera todo te da x este a nada quieres comprometerte todo te da lo mismo luego el escepticismo no o sea ay no no creo o sea no creo que vayan a cambiar nada en la escuela o sea no creo que vayan a cambiar nada en la oficina siempre dicen prometen cosas y la verdad es que nunca 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 hay cambios cuando empieza a ver este escepticismo de la gente pues es muy difícil que haya un cambio luego viene la baja ética que es la baja ética cuando tú empiezas a comprometer tus valores por los demás entonces tú dices bueno no a ver pero yo no robo yo no transo a nadie yo no soy tan mala pero tú estás de repente de que sabes que un cuate de la oficina le pinta el cuerno a su esposa y tú te vas a cafés con la esposa y sigues siendo cómplice de esa relación pues tú tienes una baja ética o estás en el chat de las mamás y se ponen a criticar a la miss y pones pues sí eh a mí también como que me cae mal tienes una baja ética o sea cuando tú estás haciendo cosas por el que da bien por la corriente de la gente y estás comprometiendo tus valores tú estás teniendo una baja ética entonces no solamente es el que roba el que estafa el que se roba el erario de la nación para irse de vacaciones no también nosotros como personas normales también podemos ser baja ética y por último la desconexión pasarla o sea hoy el problema de la gente es que está desconectada de sí misma y de sus hijos y entonces todos los pobres dicen ma ma oye oye ah pero eso sí los llenas de clases van al piano pero al ballet pero van aparte al fútbol pero aparte quieres que se vayan a un campamento pero aparte no sé qué pero tú no te conectas 20 segundos con tus hijos este caer en este activismo no activismo de social sino en este exceso de actividades también es una forma de desconectarte esa gente que se la pasa corriendo a un lado corriendo a otro y que nunca puede tener los cinco minutitos para estar así tranquilo y en paz y hablando son gente que no quieren enfrentarse y que están evadiendo su vida están diluyendo su vida entonces ¿cuál es el círculo vicioso del mundo moderno? que tú vas buscando ser feliz en ganarte la lotería tener una pareja tener este ser súper bonita operarte el ojo la cara la boca la bubi este pero está bien si lo haces pero esa no es una fuente de felicidad la fuente de felicidad es un estado del alma porque la felicidad es una cosa que va a pasar en un momentito el ser feliz es algo permanente porque es un estado de ánimo en donde aunque tú estés en un momento difícil de tu vida y estés triste por ese momento difícil de tu vida tú sigues siendo feliz ¿por qué? porque en vez de estarte quejando estás aprendiendo de esa tormenta que está pasando en tu vida estás aprendiendo de esa realidad difícil que estás viviendo entonces al estar tristes la gente cuando no está conectada consigo misma busca otra cosa ah estoy triste me voy de compras ah estoy triste me voy a ir a buscar un novio ah estoy triste me voy a poner a chatear y a ver redes ah estoy triste me voy a ir al salón de belleza o sea claro que ayuda irte a comprarte algo bonito ponerte bonita claro que ayuda pero no es lo que te va a hacer feliz te va a dar un momento de felicidad pero no te va a hacer feliz así que para jalar los sueños hacia tu vida el secreto de la felicidad es ir cumpliendo tus metas pero solo vas a cumplir tus metas si eres feliz no sé si esto se entendió bien porque si es un concepto bien importante solo para cumplir tus metas las vas a cumplir si eres feliz porque la felicidad si te la da la meta en sí el irte a comprar el coche el irte al viaje el operarte a lo que no te gusta si te va a dar felicidad pero en el largo plazo solo lo vas a lograr y lo vas a disfrutar y a conservar si tú eres una persona feliz ¿se entendió? ok perfecto super entonces y si hay un manual para los sueños si existe ese manual para los sueños ¿cuál es ese manual para los sueños? y aquí es la tarea que les voy a dejar entonces van a abrir una hoja ahí de su cuadernito y van a poner ¿cuál es tu motivo? ahorita a algunas les pregunté ¿por qué estás aquí hoy? ¿por qué estás aquí en este curso? ¿por qué te inscribiste? ¿por qué entraste al Zoom? ¿por qué te diste el tiempo? de tomarte prácticamente toda una mañana ¿por qué? ¿cuál es tu motivo? ¿cuál es tu sueño? si quieren saquen la screenshot a esta a esta diapositiva bueno, se las voy a dejar puesta en lo que hacemos el break y les voy a dejar este no, les voy a dejar musiquita saquen la screenshot entonces ¿cuál es tu sueño? ¿qué es lo que te hace vibrar? o sea a mí me hace vibrar al 100% escribir conectarme con alguien darle coaching a alguien ver a Jesús Ramón pasando atrás de Margarita y ver lo que está feliz eso es lo que a mí me hace vibrar eso es lo que es mi misión el poder inspirar a a Fer y ver a Leo como la abraza que la ama y poder o sea eso es lo que a mí me hace feliz o sea ese es mi sueño ese es mi motivo yo no lo hago ni por fama ni por dinero ni por claro que es una consecuencia de ahí todos necesitamos dinero para vivir pero esa no es la misión y luego estás en el camino para lograr tus sueños o sea si tú quieres ser economista y trabajas en en este en la actuación pues estás lejísimos si tú quieres ayudar a la gente y te la y eres usurera estás mega lejos mega ultra lejos si tú o sea estás al contrario estás en una en una cosa que es la antítesis de lo que estás buscando ¿no? entonces la misión tiene todo que ver con tus sueños de niño tu misión tiene que ver con cómo este vivías de niño este perdón qué es lo que querías cuando eras niño o sea yo toda la vida toda la vida toda la vida quise ser actriz o sea toda mi vida ¿no? o sea mi abuelito era productor de cine yo decía yo quiero ser actriz yo me fascina eso y al fin y estudié teatro y salí en una telenovela pero no era ya que lo vi ya que lo viví dije no esto no es lo mío o sea porque para mí era más importante ser niña bien que ser actriz entonces como que era muy complicado poder ser las dos siendo actriz pero al final hoy en mis conferencias pues soy una especie de actriz o sea porque me echo mi stand-up y ahora tengo mis pop-ets y entonces llego y les digo de cosas y al final estoy de alguna forma representando cosas que eso es la actuación entonces al final sí lo logré pero no exactamente como yo lo había pensado de salir en la tele en la telenovela de besándome con 400 porque no es mi plan no es lo que a mí me gusta ¿sale? y además qué asco no sabes si se la dan los días entonces bueno luego el libro de los sueños lo que vamos a hacer ahorita es entonces vas a poner ahí en una hoja completita algo muy importante ya este ya es como ejercicio del dream book las en la hoja en la hoja digamos en limpio o sea en la hoja de este lado vas a escribir y en este lado vas a poner los recortes o sea no se escribe de un lado y del otro de la hoja no sé si me entendí no sé si me expliqué o sea tenemos que ir solo usando digamos o sea si está el cuaderno así sale solo vas a apuntar en las hojas que son de este lado y de este lado vas a apuntar los recortes ¿ok? y así cada hoja este sobre todo en la parte donde ya empiezan las metas ¿ok? entonces las metas tienen cuatro apartados esos cuatro apartados son metas personales que son hacer ejercicio bajar de peso dejar de fumar pero ahorita no las vas a apuntar ahorita nada te vas a hacer la tarea de la anterior de cuál es tu motivo cuál es tu sueño y nada más te dejo así como para que tengas en qué cuatro partes vas a dividir tu dream book metas personales metas de relaciones metas profesionales y una meta comunitaria una sola cosa que tú te propongas este año para hacer mejor el mundo en el que vives ¿por qué? por el gusto de hacer algo bueno por los demás sin ningún interés sin ninguna intención no vas a lucrar no vas a generar dinero no vas a subirlo a redes no vas a ir a ponerte una medallita no vas o sea no es solo por el gusto de servir de ayudar ¿sale? esa es una meta comunitaria sin estos cuatro apartados de las metas no estás haciendo un dream book completo tienes que tener las metas personales que tienen que ver contigo comprarme unos aretes una bolsa irme de viaje aprender un idioma este bajar de peso Margarita operarte una verruguita el ojo la nariz este please no pongan ponerse botox porque se los juro que el botox paga muy mal a todas las que veo que se ponen botox de verdad no ayuda en el largo plazo no ayuda pero bueno ustedes pongan lo que ustedes quieran pero bueno yo les sugiero que yo nunca me echo nada en la cara y voy a cumplir 50 años y no tengo ni una sola arruga ¿por qué? porque no tiene nada que ver con el botox tiene que ver con la felicidad que está aquí adentro ¿sí? entonces este bueno ese es como dato así que siempre lo voy a decir y siempre lo voy o sea porque la neta o sea veo cada vez más jovencitas que se ponen más cosas en la cara y me da una tristeza porque se están echando a perder sus caras o sea se están echando a perder sus boquitas sus sus este pómulos ¿no? poniéndose tanta porquería niñas de 20 años que ya superaron la bubi o sea que dices o sea no has tenido ni hijos chula ¿no? si ya nosotras nos damos una ishia anédita pues ya es diferente pero pues ya tuvimos hijos ya estamos en otra en otra cosa ¿no? entonces bueno eh metas metas de relaciones ¿qué pone generalmente la gente? llevarme bien con toda mi familia llevarme bien con Caleb llevarme bien con mi esposo esa no es una meta o sea esa no es una meta bien declarada si es una meta pero no es una meta bien declarada entonces ahorita vamos a aprender cómo se declaran las metas de relaciones pero vayan haciendo como una un acordeón de así como bullets ¿no? o sea por ejemplo Margarita que dijo bajar de peso este cambiarme de casa eh o sea tú ponlo Margarita no importa tú no sabes si para ti es importante tú no sabes si ahorita llegue alguien y te llegue con un portafolio de dinero a tu puerta y te diga te compro tu casa y al día siguiente te puedas estar mudando entonces si para ti es importante para ti tú ponlo hacer un viaje conseguir un trabajo bueno perdón y luego viene el tercer apartado que son metas profesionales esas son las metas que tienen que ver con cambiar de trabajo conseguir un trabajo este aprender la maestría por ejemplo Mariana pones ahí lo de tu maestría este irme un semestre a a a este aprender un curso de 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 joyería Margarita no sé no o sea cada una tendrá las que y luego es la cuarta parte una meta comunitaria o sea en qué vas a ayudar donar 100 pesos a la beneficencia todos los meses no esa no es una meta comunitaria la meta comunitaria tiene que ver con que tú personalmente y en persona vayas y ayudes a la gente que tú personalmente con tus manitas y tu boquita hagas un algo por los demás no tiene nada absolutamente que ver con que tú ahí nada más este des dinero porque eso es lo fácil lo difícil es ir y contactar y conocer la necesidad de las personas y abrazar a una persona que acaba de perder un hijo y abrazar a una persona o sea eso es una meta comunitaria y además en el largo plazo es lo que más felicidad te da entonces vamos a hacer una pausa y la revista que les pedí que tuvieran ahí en la mano todo el mundo tiene su revista Mariana no te había dicho pero tienes una revista vieja ahí si ahorita lo busco en el inter sale van a arrancar de la revista vieja van a arrancar sin haber hecho sus metas van a arrancar hojas de cosas que les llamen la atención van a arrancar hojas y las pueden ir recortando así bonito ¿no? o sea una familia este una pareja van a ir recortando todo todo este lo que les vaya llamando la atención así intuitivamente ¿no? o sea sin sin ¿cómo les diré? sin que pongan la meta ahorita nada más quiero recortes y que puedan hacer esa tarea que les dejé ¿les parece bien? Rixia me podrías poner tanto